A continuación nos vamos a presentar el nuevo himno que hoy desordenamos, que es Ejecutiva de la Iglesia. El autor de la letra es Enric, compañero de la Traca, buen conocedor de la historia de su pueblo. Y ya lo has dado, en estrofas como estas, presidiendo a la vela esta, la gran vela de Salvador, y protegiendo a sus querentes del pueblo, su patrón. Y esta otra, por ejemplo, a la vela tiene a sus pies una gran alfombra verde, es la prodigiosa vela que del río Ipegua vive. Esta bonita letra se le mete sin duda una bonita música, y es la que ha conseguido el prestigioso compositor navarro Don Luis Elizalde, sacerdote claretiano, a instancia del también sacerdote claretiano Ángel Chajalí, hermano de Dios. Con estos dos ingredientes solo faltaba la buena interpretación conseguida por nuestra coraje alegría, a la que tengo el honor de elegir. Agradeciendo a todos los que lo han hecho posible, os ofrecemos en un nuevo índice. ¡Viva la bella! 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 Amén. 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 Amén.